Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo los especiales que va a tener CVS para el 17 de mayo al 23. Aquí vamos a empezar. Los paquetes de agua van a estar a $2.79 de Nestlé. Nos llegaron cupones en el periódico del 26 de abril en el Smart Shores de un dólar de descuento con la compra de dos. Cuando ustedes compren dos cases es como ahorrarse 50 centavos por cada uno. Así que sería $2.29 en la caja de 24 botellas. Vamos a tener una especial en los productos de Coca-Cola. Con la compra de 15 van a recibir $5 en bonus y límite de 1. Están incluidos los paquetes de 12. Aquí dice que es límite de 4 y este tiene límite de 4. Por ejemplo, si ustedes compran 4 cases de 12 y luego de este lado compran 3 botellas de 2 litros de 99 centavos. Van a ser $15.75 y les van a reservar sus $5 en bonus. Son $10.75 por 4 cases y 3 botellas de 2 litros. Es muy buen precio si a ustedes les gusta la Coca-Cola. De este lado, todos los productos de Gillette. Compra 30, recibe $10 en bonus. Revisen sus cupones del Replan del 10 de mayo. También el Procter & Gamble. Y el Replan del 12 de abril. Igualmente que Coupons.com Aquí con esto pueden hacer muchos diferentes escenarios dependiendo en qué productos ocupen. Obviamente si tienen un cupón de porcentaje, les va a funcionar porque no tienen precios específicos. Eso sería una mejora especial. Selly Hansen compra 15, recibe $5 en bonus. Límite de 3. Tenemos cupones que nos llegaron en el Replan del 3 de mayo de $1.50. En mi tienda están a $3.29 cada uno. Es dependiendo su región y el precio que están. Por ejemplo, si yo compro 5 y uso 5 cupones de $1.50. Precio final me van a salir a $0.79 cada uno. A mí me llegó también un cupón de 20% de descuento que puedo utilizar en este. Y me saldrían como $0.66 por 5. Si tienen un cupón de porcentaje, va a ser la especial mucho mejor. También tenemos aquí un especial grande en los productos de Scott, Kleenex, Carnail y Ajax. Compra 15, recibe $5 en bonus. Límite de 1. Eso aquí es dependiendo de qué productos tienen. Y están anunciados los cupones que nos van a llegar en el periódico de este domingo. Por ejemplo, si ocupan papel del baño, va a ser a $7.49. Aquí están anunciando el de $1.000, pero también está incluido el Extra Soft, que es el paquete morado. Que es un papel más suave. Si compran dos, van a poder llegar a sus $15. Porque en CVS tienen que llegar al 98% de la cantidad. Son 98% de los $15 para que les pueda salir sus bonos. O sea, con la compra de dos, vamos a calificar. Van a ser $14.98. Van a dar dos cupones de $0.75. Ustedes van a pagar de su bolsillo $13.48. Y les van a regresar $5 en bonos. Que sería un total de $8.48 por los dos paquetes. O $4.24 cada uno. Y así lo dividen por rollo. Se les saldría $0.23 el rollo. Que es un excelente precio. Para el papel del baño. Pero obviamente pueden escoger dependiendo en qué producto ustedes quieren comprar. Aquí tenemos algunos productos de comida. Special Kale, cereal y las barras van a estar a 2 por 5. Van a recibir $2 en bonos con la compra de dos. Límite de uno. Tenemos un cupón de $1 de descuento con la compra de tres. Para Kellogg's que nos llegó en el replan del 3 de mayo. Básicamente si no tuvieran cupones les saldría a 2 por 3 o $1.50 cada uno. Pero si compran otra caja más serían $7.50 menos el cupón de $1.00. Y menos los dos dólares en bonos. Porque es límite de uno. Nomás les van a dar un bono. Sería $4.50. Que precio final todavía saldría a $1.50 por cada caja. Si compran tres. Si quieren una caja más usen el cupón. Y les va a salir el mismo precio que si nomás compraran dos. Si tienen la cuenta de Kellogg's Family Rewards. Obviamente pueden imprimir cupones de más alto valor. Que haría este especial a un mejor precio. Aquí tenemos la sección de dulces y nieves. En la máquina roja les va a salir un cupón de $2.00 para las bolsas de M&M's. Y también está anunciado un cupón de $1.00 de descuento con la compra de dos. Si se van a ahorrar $3.00 en cupones. Eso les va a salir a dos bolsas por $3.00 o $1.50 cada una. Aquí tenemos más productos de comida. Y aquí abajo otros productos para la casa. Ziploc va a estar a $2.00 por $5.00. Algunos de sus precios van a variar dependiendo en su región. Se revisen bien su circular. Para mí las Ziploc van a estar a $2.00 por $5.00. Me van a dar un bono de $2.00. En el SmartSource del 10 de mayo. Nos llegó un cupón de $1.00 de descuento con la compra de dos. O también lo pueden imprimir en coupons.com. Después de darles un cupón de $1.00. Ustedes van a pagar $4.00 y les regresan $2.00. Su precio final $1.00 a la caja. Es un buen precio para Ziploc. Glade. Estos son los tamaños sencillos. Van a estar a $2.00 por $5.00. Les van a regresar $2.00 en bonos cuando compren dos productos. En el SmartSource del 3 de mayo. Nos llegaron cupones. Hay un cupón que es $1.00 de descuento en cualquier producto de Glade. O sea, ya sea que quieran comprar velas o alguno de esos productos. Como aquí están a $2.00 por $5.00 menos los dos cupones de $1.00. Yo voy a pagar $3.00 y me van a regresar $2.00. Eso sería $0.50 cada producto. Y ya este es el tamaño doble. Por eso es más caro. Este es un especial límite de $1.00. 2 por $6.50. Les van a regresar $3.00 en bonos. Incluye Windex, Scrubbing Bubbles y Shout. So, nomás pueden comprar dos productos en total. De todos los que están disponibles. Para Shout, en Coupons.com pueden imprimir cupones de $1.00. Para Windex pueden imprimir cupones de $0.75. Para Scrubbing Bubbles, revisen el SmartSource del 19 de abril y en Coupons.com. Porque es dependiendo en qué productos estén incluidos y qué variedades. Obviamente es una buena especial. Por ejemplo, el Shout, como es un cupón de $1.00 descuento con la compra de uno. Después de los bonos y los cupones les va a salir a $0.75 cada uno. So, es un buen precio. Dawn en mi región está a $0.88. Obviamente en Coupons.com todavía tienen el cupón de $0.25. So, en mi caso me saldría a mí a $0.65. Digo a $0.63 cada uno que es un buen precio para el Dawn. Aquí tenemos algunos productos. Ya van a empezar a anunciar lo del Memorial Day. Y hasta aparece como los colores del 4 de julio también. So, ya van a empezar a promocionar todos los días festivos del verano. Y otra vez están anunciando la misma especial. Esta es la misma que les enseñé en la portada del circular. Vamos a la sección de cosméticos. Physicians Formula con la compra de un producto van a recibir $7.00 en bonos. Hay unos concealers que están, se me hace que están a $6.99. So, obviamente con los $7.00 les saldría gratis. Si tienen un cupón de porcentaje van a poder ganar un poco de dinero. Y como es un producto de belleza también les van a regresar dinero con el programa de el Beauty Club. So, es una buena especial comprar Physicians Formula. Y aquí hay más cosméticos. Por ejemplo, Covergirls tienen un cupón de porcentaje. Les puede aplicar también L'Oreal. También los cosméticos de Neutrogena ya que no tienen precios específicos. Y la línea de L'Oreal también con la compra de $30.00 van a recibir $10.00 en bonos. Aquí estamos en la sección de los productos para el cuerpo y para la cara. Comprar uno recibe el segundo al 50%. Que no es la mejor especial. So, yo les recomendaría que se esperaran a una mejor especial. Los productos de Dyer van a estar compra uno recibe el segundo gratis. Hay un cupón para estos jabones que están aquí. Eso los pueden imprimir en replan.com. Es un dólar de descuento con la compra de dos. Y también incluye el paquete chico de tres. Caress nos va a llegar un cupón en el periódico de este domingo. So, dependiendo del precio regular podría ser una buena especial. John Freed ha comprado, recibe $6.00 en bonos. Pueden usar un cupón de porcentaje. Y también en el SmartShot del 10 de mayo nos llegó un cupón de $3.00 de descuento con la compra de dos. Huggies compra 30 recibe $10.00 en bonos. En coupons.com pueden imprimir alguno de los cupones. Por ejemplo, hay un cupón de CVS de $2.00. Si imprimieron los cupones de los Huggies también los pueden tener o de los pull-ups. Y en pickupthevalues.com usualmente pueden encontrar cupones de $0.50 para las toallitas. So, es dependiendo de qué cupones tienen puede ser una muy buena especial. Está anunciado un cupón de $3.00 y van a regresarles $3.00 en bonos. Son $1.99 después del bono y cupón. Colgate, compra 10, recibe $5.00 en bonos. Es una buena especial si tienen cupón de porcentaje. Y tenemos un cupón de $1.00 que nos llegó en el SmartShot del 3 de mayo. También Sensodyne, compra 10, recibe $3.00. Pueden usar su cupón de porcentaje. Y nos llegaron cupones en el Replan del 12 de abril de $1.00. Aquí tenemos anunciadas las medicinas para las alergias. Y algunas vitaminas en especial. La mejor especial es esta de Sundown. Es límite de $1.00. Va a estar a $7.00 y nos van a regresar un bono de $4.00. También nos van a llegar cupones de $2.00 en el Replan. O si no, pueden imprimirlo también en Coupons.com. Ustedes van a pagar $5.00 y les van a regresar $4.00. Un dólar, pero recuerden, límite de $1.00. Zantac va a estar a $8.99. Nos van a regresar un bono de $2.00. Límite de $3.00. Tenemos un cupón de $4.00 que nos llegó en el SmartShot del 3 de mayo. Si ustedes pagarían $4.99. Pero los regresarían $2.00. $2.00. $2.99 sería un buen precio si ustedes usan ese producto. Y aquí está un especial grande de Tylenol. Son los diferentes precios. Y tenemos más medicinas a este lado. Aquí tenemos más productos. Todos esos son los productos para si tienen diabetes. Compra $2.00, recibe $5.00 en bonos. Ustedes tienen los cupones que vienen en las bolsitas de First Acre. Esta puede ser una buena especial. Y esta es la última página del circular. Bueno, parece muy buena semana. Espero que nos vaya muy bien. Y que tengan un bonito fin de semana. Y los miren en el próximo video. Adiós.